¡Hola, creadores! ¿Cansados de las miniaturas aleatorias que YouTube asigna a tus Shorts? Hoy te mostraré cómo personalizarlas fácilmente desde tu móvil, cuando lo estás subiendo a YouTube e incluso después de publicarlo. Presta atención porque al final te daré unos consejos. Número 1. Seleccionar un fotograma como miniatura al subir el Short. Para hacerlo, deberás subir el Short desde tu móvil o celular, como normalmente lo subes, como estás viendo en pantalla. Y antes de que lo vayas a publicar, en la pestaña de Añadir detalles, pulsa el icono de lápiz. Ahí podrás seleccionar la miniatura que quieras poner. Seleccionala desplazándote por los fotogramas del Short y pulsando sobre el que quieras que sea la miniatura. Número 2. Crea una imagen personalizada para usarla como miniatura de tu Short con este sencillo truco que te voy a enseñar. Número 1. Deberás crear una imagen vertical propia del mismo tamaño que va a tener tu Short. Número 2. Pon esta imagen como primer fotograma de tu Short cuando lo edites. Con un segundo o dos será suficiente. Número 3. Sube tu Short a tu canal pulsando en el emoticono del más que encontrarás en el centro de la pantalla de tu móvil o celular dentro de YouTube. Número 4. Arrastra el dedo por la línea de tiempo de tu Short para seleccionar el fotograma de vídeo que quieras que aparezca como miniatura, sea tu miniatura personalizada del principio u otro de tu vídeo. Número 3. Si no has creado esa imagen personalizada antes de subir el Short y ya lo has publicado, sigue estos pasos que te indico para seleccionar un fotograma de tu Short que será la miniatura de tu Short. Para empezar, en la pestaña Shorts del menú de navegación de tu canal, selecciona Shorts. Haz clic en los tres puntitos de la parte superior derecha del que quieras editar la miniatura. En el menú que se abre, selecciona Editar. Haz clic en el lápiz superpuesto a la miniatura arriba a la izquierda para editarla. Continúa en la siguiente pantalla seleccionando el fotograma que quieres que sea la miniatura. Continúa añadiendo el texto que quieras. Puedes cambiar su color, tamaño, fuente de letra, etc. Y también puedes aplicar filtros. Cuando lo tengas como te gusta, haz clic en Hecho y luego en Guardar para terminar. Ya tienes cambiada la miniatura de tu Short. Consejos. Asegúrate de tener la última versión de la aplicación de YouTube para acceder a todas las funciones. Las miniaturas personalizadas pueden aumentar la tasa de clics y mejorar el rendimiento de tus Shorts. Experimenta con diferentes estilos de miniaturas en tus Shorts para ver cuál atrae a más audiencia. Y eso es todo. Ahora ya sabes cómo cambiar las miniaturas de tus Shorts en YouTube. Si te ha sido útil este vídeo, dale like y suscríbete para más consejos. Y si tienes cualquier duda o pregunta, déjame un comentario. ¡Hasta la próxima!